Bolivia es uno de los 15 países con mayor diversidad biológica del planeta. Para conservar esta riqueza, se crearon las áreas protegidas, asegurando así una visión de país con desarrollo sostenible que acoge también una amplia diversidad cultural. Un área protegida es un espacio natural con o sin intervención humana, declarada bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestres, los recursos genéticos, los ecosistemas naturales, las cuencas hidrográficas y otros valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar el patrimonio natural y cultural del país. En Bolivia existen 22 áreas protegidas, están ubicadas en distintas regiones. En la parte occidental están el Parque Zahama, con una importante diversidad de paisajes y fauna silvestre, y la Reserva Nacional de Fauna Andina, Eduardo Avaroa, que cobija a tres especies de flamencos, además de otras aves y mamíferos. Entre los parques nacionales y reservas más importantes están el Madidi y Pilón Lajas, en el norte de La Paz y sur del Beni. Amboró y Carrasco entre Santa Cruz y Cochabamba. San Matías y Otukis en la región oriental, con una multiplicidad de animales, así como ecosistemas de selva y pantanal. San Matías y Otukis en la región oriental,